En ese balcón de un segundo piso de la calle Fuencarral de Madrid, dejaron solo a su hijo de tres años. Fue en la tarde de ayer y el matrimonio de nacionalidad china ya ha sido detenido. El llanto, muy fuerte, durante casi una hora alertó a los vecinos de la zona. En la vivienda se encontraba otro hijo de 13 años. El dependiente de una de las tiendas temió por la seguridad del niño. Y lo primero que vi fue un niño ahí arriba, desnudo completamente, con una foto de la madre diciendo mamá, mamá. Y entonces lo que hacía era apuntaba hacia allá, que supongo que los padres trabajarían por ahí, y gritabas todo el rato desesperadamente. Entonces lo que empezó fue a tirar cosas a la calle. Llegó un punto en el que ya tras 45 minutos más o menos, el niño se metió entre los barrotes del balcón e intentaba como tirarse hacia abajo. El vigilante de uno de los comercios llamó a la policía. Cuando llegaron los padres, los agentes ya estaban allí. Tras el arresto de ambos, los menores quedaron al cuidado de la Comunidad de Madrid.